Me encuentro feliz de la vida después de varias semanas de planificación y visualización con el queridísimo Ismael Cala. Es verdad, muchas semanas porque me habían invitado, me habías invitado tú, Sonia, a la producción. Por fin. Y estaba yo viajando, entonces no estaba, no coincidíamos de estar acá en Miami. Me encanta, todo tiene su momento perfecto y has llegado aquí al Cala Center el día que tenía que ser, ¿no? Así mismo es, Ismael me ha abierto las puertas de este lugar hermosísimo. Es un lugar maravilloso, es un lugar muy especial para él, lleno de magia, de energía, de muy buena vibra. Y yo les prometo que al final de esta entrevista les voy a mostrar dónde estamos. Pero bueno, es un preview. Así es. Porque vamos a conversar de muchas cosas. Primero, ¿te acuerdas? Me imagino que sí, que tú y yo trabajamos juntos aquí en el Canal 41 en América TV. ¿Te acuerdas? Pero ¿cómo no me voy a acordar, Josie? Bueno, no juntos, pero en el mismo lugar. En el mismo canal y además compartíamos mucho y nos veíamos todos los días. Y eso fue por dos años completos, ¿eh? Dos años completos. Parece que fallé y han pasado muchos años. Además, yo te decía fuera de cámaras que tú estás idéntica a cuando yo te recuerdo de esos años. Así que... Por favor. Esos son tus ojos, que me ven así. Antes de dar el grandísimo salto que diste a CNN, tú estabas con nosotros aquí en América TV. Hiciste varios programas locales en la televisión local. Y no tan local, creo que pasaste también por otros canales que no eran el 41, ¿verdad? Sí, estuve en Univision también. Hice como que apariciones especiales en Despierta América. Y en realidad, CNN, que hacía en ese momento de reemplazante. O sea, me iba a Atlanta a reemplazar a los periodistas titulares. Ajá. En esa época, digo, cuando estaba en América. Antes de... Ok, pero antes de ir a CNN, tú estabas haciendo otro tipo de programas que no era para nada... Para nada. ...de periodismo. No. No era nada de noticias. Trabajabas, hacías calando fuerte. Exacto. Que fue un programa muy bueno también. Muy rico, maravilloso. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Recuerdo el minuto de fama y el concurso. De hecho, mira, en México ahora está en TV Azteca, William Valdés, un presentador de Venga la Alegría, que concursó en Calando Fuerte, en su minuto de fama, cuando tenía 15 años. Y luego concursó en canto, concursó en baile, luego llegó a ser presentador en Despierta América Univisión, y ahora está en México, y es un joven que tiene 30 años. Y empezó en ese programa. Y empezó concursando en América TV, en Calando Fuerte. Recuerdo mis diálogos con Clorofilo, ese viejo verde, al que Filipo le da vida. ¿Se acuerdan ustedes de Calando Fuerte del minuto de fama de Clorofilo? Sí, pero yo quiero saber si mi gente se acuerda. Siempre les pido que nos llamen, 305-396-1454. Y que recuerden de este paso de cala por la televisión local, por América TV, por aquí, por el canal 41, y que además era un programa tan diferente a lo que se convirtió tu vida después. Ese gran periodista entrevistando a esas grandes personalidades, líderes mundiales. Ese fue tu salto después a CNN. CNN, que fue, bueno, tremendo. Yo sé que tú también visualizaste eso mucho y lo lograste. Y cuando estabas en la cumbre, en la cima, me imagino que con un tremendo salario también. Sí, la verdad que sí. Con el reconocimiento del mundo entero, porque estabas internacionalmente teniendo una vista internacional. Entrevistando a todas esas grandes personalidades, tú dijiste, ¿renuncio? Me voy de CNN, y todavía nadie se lo podía creer. Me voy a una aventura espiritual. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Por qué? Creo que fue escuchar el corazón. La mente obviamente decía, esto es un suicidio profesional. Estás dejando un gran contrato, una estabilidad, porque supuestamente cuando te va bien nadie te quita. Ahora si no te va tan bien, ahí te van a mover, porque así son las fichas de la televisión. Pero me iba muy bien. Entonces fue aprender una vez más a abandonar un éxito. Yo creo que tengo ese entrenamiento, porque yo me fui de Cuba cuando realmente había triunfado en Cuba. Me fui de Toronto, Canadá, cuando ya había triunfado en Toronto, Canadá. Entonces yo creo que me he entrenado a abandonar éxitos. Cuesta trabajo, porque tú dices, volver a empezar, tener que ganarme espacios una vez más. Esos otros éxitos, la vida te obligaron a ello. El de Cuba un poco sí. Pero el de CNN lo decidiste tú. El de Cuba un poco sí, el de Toronto la verdad que no, porque yo me hubiese podido quedar en Canadá. Me iba bien, pero quise más, ¿ves? Quise más. Quise venir a Estados Unidos, porque Estados Unidos significaba mayores puertas, mayores oportunidades. Y el de CNN sí fue, la verdad que ¡guau! ¿Qué era más para ti en ese momento que CNN? Yo creo que autoconocimiento, cuando uno se dedica tiempo a autoconocerse. Yo sabía que el personaje de la televisión, Kala, estaba ganándole a la persona, que es Ismael, cuando no hay luces, y cuando está a solas consigo mismo, y cuando siente que todavía no se conoce del todo, y que el personaje está como un poco de impostor con cosas que no son congruentes. Sin embargo, en algún momento sí dijiste que te habías arrepentido un poco, por eso sí que te arrepentiste o que te gustaría volver a la televisión. Sí, eso sí lo he dicho porque realmente yo siento, yo sí que nosotros en los medios masivos de comunicación tenemos un impacto muy importante, muy importante en la psiquis colectiva. Y como comunicador, como tengo una misión tan clara de hacer contrapeso, a no solo ser un ave de mal agüero repitiendo malas noticias, sino también dando esperanza, construyendo futuro, a mí me gustaría seguir teniendo ese impacto que CNN me ponía en una bandeja maravillosa para todo el mundo. Sin embargo, yo necesitaba esa pausa, esa pausa necesitaba de cinco o seis años, van a cumplirse seis años ahora, en julio, de mi salida de los medios masivos de televisión. O sea que si aparece algo con la flexibilidad de querer al Ismael, que es Ismael, y no al Ismael, que un medio quiere moldear a su gusto y medida, yo regreso. Entonces ya tú tienes en tu mente visualizado más o menos como tú quieres. ¿Y tú crees en la televisión todavía hoy, en medio del auge de las redes sociales que podrías tener en este sitio? Por ejemplo, tu propio programa en las redes, pero tú quieres la televisión. ¿Por qué? Yo siento que la televisión todavía tiene espacio, espacio para reinventarse. Que la televisión todavía tiene esa autoridad que da la marca de un medio masivo. Cualquiera de nosotros puede tener un canal de YouTube, pero el canal de YouTube de ninguno de nosotros va a tener tanta fuerza como una marca, que es un canal de televisión establecido, con solidez, con credibilidad en el tiempo. Entonces yo creo en la televisión, creo en los medios masivos de comunicación. Es parte del cuarto poder de la prensa, ¿no? Y debemos cuidar a la televisión. Sí. Claro que sí, hay muchas, y además vamos a pensar que hay muchas personas mayores que nacieron en otras generaciones que no quieren saber de las redes sociales, no están familiarizadas, no, no, aunque los enseñen, aunque los enseñen en la casa y el nieto y el hijo le digan, mira, esto es así, yo no quiero, yo quiero la televisión. La televisión es una gran compañía, es un gran compañero, es incluso para nuestros adultos mayores, es la oportunidad, es esa ventanita que se les asoma en su casa, a través de la cual ellos ven el mundo y el mundo les ve a ellos. Si se sienten entendidos, si se sienten representados, y eso tú lo dices muy bien, la televisión llena esos vacíos. Eso no lo llena una plataforma online, eso no lo llenan las redes sociales, eso lo llena la televisión, es un acompañamiento que diseña una programación pensando en esas personas que están en el hogar y que nos necesitan. ¿Quieren ver a Ismael Cala nuevamente en la televisión? Sí, claro. Pues llámenos, 305-396-1454. En CNN, ¿cuál fue de todos esos grandes personajes que entrevistaste el más complicado, el más difícil, el que más temor te dio? ¿Tú sentías temor a veces al entrevistar a ese tipo de personajes? Sí, sí, la verdad que decir que no, pues es mentir porque... ¿Temor es la palabra? Intimidación. Sí, un poco de intimidación. A mí me pasó, por ejemplo, con Álvaro Uribe, porque son personajes muy fuertes, de carácter muy fuerte, con mucho entrenamiento político para darle la vuelta, no una, tres vueltas a un periodista. Entonces, tú, mantenerte en control de llevar la conversación, teniendo a personajes como estos que en historia tienen un bagaje demasiado amplio... Más preparado que uno esté. Exactamente. Esa gente le llevan a uno además años de vivencias. La verdad que sí, que yo me intimidaba, pero hacía una meditación antes, hacía una visualización, me empoderaba y decía, no señor, aquí a nadie, nadie usted le va a permitir que quite el control de hacia dónde queremos que vaya la conversación. Mi estilo nunca fue muy agresivo, ni hostil, ni confrontacional. Algunas entrevistas me salieron así, pero la verdad yo evitaba esa confrontación que hoy se persigue tanto. ¿Ves? Porque haya rating y todo. Sí, por el rating, exacto. Porque al final uno no logra sacar de la persona que está entrevistando, buscando ese rating y buscando esa confrontación, no logra sacar lo que realmente tú quieres. ¿A quién de regresar a la televisión y hacer entrevistas, quieres hacer entrevistas otra vez, me imagino, no? Tú eres un buen entrevistador. Sí, me gusta conversar, me gusta hacer entrevistas. ¿Quién te faltó por entrevistar que quisieras tenerlo sentado así como tú y yo? Muchísimas personas. Yo siempre he querido entrevistar a Michelle y Barack Obama. Siempre he querido entrevistar a Oprah Winfrey, que para mí es una modelo de mi estilo de comunicación. La conozco, tengo una foto con ella, conversé con ella en un evento por unos dos, tres minutos, pero nunca he tenido aún la posibilidad de entrevistarla. Quiero entrevistar a Celine Dion. ¿Estás tirando? Ah, no, no, no. ¿Estás tirando para arriba? Celine Dion, es para mí un ídolo, amo la música de Celine Dion y tantas otras personas. La verdad que sí. Alejandro Jodorowsky, que es un filósofo hispano, mira, para mencionarte un latino, no he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Paolo Coelho, que me encanta como autor, tampoco. Y te veo pensando en grande. Sí. Siempre. No sé si eso lo aprendiste en el camino o si siempre fuiste así, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con esta entrevista con el gran Ismael Calas, el gran conferencista, presentador, periodista, que hoy tengo el placer de entrevistar. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Regresamos.